Música Vim en 2013, conocí Brasil, tenía mucha vontade de ficar en la Copa del Mundo Y adoré el Rio de Janeiro, tengo una filia brasileña y amo morar aquí Y fútbol es una pasión, amo fútbol, dormo, como, llanto fútbol, todos los días fútbol para mí Y colombianos apasionados por fútbol en realidad O sea puede ver Copa del Mundo, era la torcida más alegre Copa del Mundo aquí en Brasil era la torcida de las más mayores, alegre Amamos fútbol y en mi caso amo y estamos representando mucho en Colombia hoy también Música